¿Cuál es el lápiz más adecuado para dibujar retratos? Bueno, pues depende. Yo cuando tengo que hacer un retrato, depende si ese retrato va a ser al momento, o sea, con una persona posando para mí, ahí, sentada, frente a mí, o si me van a dar un archivo electrónico o una fotografía impresa, dependiendo de eso, es el material que yo voy a usar, y me refiero en este caso, más que nada, a los lápices, porque también el papel es muy importante, pero aquí, en este caso, en este video, vamos a hablar un poquito sobre los lápices. ¿Qué lápiz sería el más adecuado? Desde mi punto de vista, muy personal, tal vez tú opines distinto, pero yo, ¿qué lápiz usaría para hacer un retrato? Bueno, pues, si es un dibujo al momento, yo usaría un lápiz grueso, o una mina gruesa, una mina, la que más suelo usar, por ejemplo, es una de 5 milímetros, un poco más de 5 milímetros, como un medio centímetro, o también un lápiz sólido de un centímetro, un poquito más de un centímetro, por ejemplo, esta que está aquí, este lápiz sólido, que no tiene cobertura de madera, o sea, es puro grafito, igual, sería como, este, que, como ya está pequeño, lo puse en este extensor, este, es de un poco más de 5 milímetros, un poco más de medio centímetro, está excelente, y, sobre todo, que, debe ser como, 2B, 3B, no, 2B, 4B, porque, al menos yo no he encontrado, todos los grados de, de los lápices, que normalmente encontraríamos, en estas barras, yo solo he encontrado, por ejemplo, 2B, 6B, 8B, pero, casi no he encontrado, los números, enones, estas, también son, igual, barras, o más bien, minas, bueno, aquí no es grafito, esto me parece que es sanguina, es que está un poquito sucia, no veo que es exactamente, pero, vamos a pensar que es grafito, y son, también, si, también son como, 5 milímetros, 5 milímetros, estos dan mucha velocidad, a la hora de dibujar, igual, este es igual que el anterior, desde luego le cubrimos, lo que es, la marca, porque no estamos en este video, al menos en este video, no estamos promoviendo, ninguna marca, así que, le cubrimos, para que no haya alguien, que piense, que estamos, haciendo comerciales, realmente no, aquí está, la mina, debe ser una mina, como de, sí, también, 5 milímetros, estos dan, mucha velocidad, precisamente, porque, al dibujar, sobre todo, por ejemplo, el cabello, o zonas grandes, amplias, de negro, o digamos, plastas de negro, esto se hace muy rápido, a comparación, de que si usáramos, un lápiz como este, que son, mina de 2 milímetros, mina de 2 milímetros, la mina de 2 milímetros, es la que normalmente, usamos, en los lápices comunes, los lápices comunes, traen su mina, de 2 milímetros, y, pues ya no se digan, estos lápices, que también son, los lapiceros, no, no es cierto, este es de, un milímetro, 1.3 milímetros, o sea, es un poco más grueso, de, un milímetro, la punta, es muy buena, a mí me encantó, me gustó mucho, como se trabaja, con este lápiz, es HB, no, no, no he encontrado minas, de otras graduaciones, pero, a mí me gustó mucho, tiene un grosor, que, da cierta velocidad, cierta calidad, muy buena, pero, desde luego, para dibujar, al momento, no sería lo más adecuado, nos tardaríamos bastante, haciendo, un retrato, con esto, si, si se tratara de dibujar, algo en 10, 15 minutos, no sería, algo difícil, algo difícil, ahí sería, más apropiado, las que mencioné, o las que mostré, al principio, las minas, o las barras, de grafito, sólido, y, cuando nos dan una fotografía, o nos mandan un archivo, pues, podemos usar, estas que mostraba, en segundo lugar, porque estas, al ser la mina más fina, también nos permite, hacer más detalle, y, no es que, el detalle, haga mejor, un dibujo, o un retrato, hay retratos, que, pueden ser, muy detallados, y eso no quiere decir, que sean mejores, que otro, que no es tan detallado, es algo difícil, de explicar, pero, no, el detalle, no, no determina, la calidad, del dibujo, sin embargo, bueno, creo que la idea, está clara, ¿no? cuál es, aquí, lo que estamos hablando, de la velocidad, qué cosa nos va a dar, cada, cada lápiz, o cada mina, según lo que queremos, en cuanto a velocidad, para, la gente que dibuja, a veces en la calle, que, tienen que hacer, la mayor cantidad, de dibujos, por varias razones, porque, tienen que, ganar más dinero, tienen que hacer, la mayor cantidad, de dibujos, de retratos, y también, porque a veces, llega a suceder, que, se hace una fila, de personas, que están esperando, ser dibujadas, y si te tardas, pues esas personas, se aburren, o se van, y, bueno, no conviene, tardarte demasiado, en, si trabajas, en la calle, dibujando, hay muchas, minas distintas, que nos podrían, ayudar, ayudar a hacer, un buen trabajo, si de hacer retratos, se, se tratase, yo diría, que por ejemplo, los de carbón, serían los que, más velocidad, nos dan, y también, nos dan, una muy buena calidad, pero, hay que saber usarlos, porque de otra manera, lo único, que vamos a hacer, es manchar nuestro dibujo, mancharnos las manos, y hacer una cosa, horrible, porque si le, entregas a la persona, un dibujo, todo, todo, sucio, manchado, no, no, imagínate, no conviene, pero si lo sabes usar, te va a dar, mucha velocidad, mucha calidad, y, vas a quedar, muy satisfecho, la gente, tus clientes, también van a quedar, muy satisfechos, la verdad, es que yo, no, soy muy, no me dedico, a los retratos, aunque, de pronto, hay temporadas, en que, muchas, muchas personas, me solicitan, algunos dibujos, de esta naturaleza, retratos, o caricaturas, pero, no es lo que a mí, más, me gusta, si me gusta, pero, la verdad, es que, a veces, estos trabajos, me quitan, el tiempo, para otros, otras, ocupaciones, que yo, normalmente, tengo, y, es por eso, que a veces, he querido, subir un poco, los precios, para, para regular, un poco eso, ese asunto, y es que, antes yo cobraba, muy poco, y, hasta la fecha, creo que, a pesar de que, he subido, mis precios, creo que, aún así, no es lo que debería, entonces, por lo mismo, de pronto, me he llenado, de muchos clientes, que, quieren, casi, regalado, el trabajo, me lleno, de muchos, muchos, pendientes, que, tendría yo, y, casi, bueno, digamos, que no conviene, la verdad, yo, por eso, he tenido que subir, mis precios, y, tal vez, lo tenga que seguir haciendo, para, regular un poco, ese asunto, nunca he sido el mejor, ahí, en ese, en ese aspecto, de poner, precios, que me convengan, para las barras, de grafito, que mostraba, hace un rato, pues, están, también, estas, que yo les llamo, portaminas, y, que están, están bonitos, son, digamos, que es, a veces, aparte, de que son necesarios, también, es un gusto, que se da, a veces, el dibujante, sobre todo, el dibujante profesional, se da ciertos gustos, cuando, y digo, el, el dibujante profesional, porque una persona, que, realmente, no se dedica, al dibujo, si le pueden, significar, algunos gastos, innecesarios, el estarse comprando, algunas, algunas, cosas, que, que si, suelen ser, un poco caras, pero, al dibujante, a la persona, que se dedica a esto, pues, es un gusto, y es, algo, a veces, psicológico, que, si tienes, el material, que te gusta, trabajas, también, con, con mucho, agrado, y el resultado, también, es bastante bueno, mejora, tus, tu, tu desempeño, un poco, el darte ciertos gustos, en cuanto al material, este otro, que también, está muy bonito, se le aprieta aquí, y, sale, o entra, la mina, y, de esta parte, tiene, como un, afilaminas, o sea, con esto, afilas, la mina, tiene acá, algo, un mecanismo, con el que, afila, la mina, y, entonces, está, está agradable, este, este portaminas, yo le digo portaminas, aunque, he escuchado, que le dan otros, otros nombres, yo le llamo así, portaminas, y, es, grueso, es para minas, de, 5 milímetros, en este canal, ya he subido, algunos videos, que, presentan, ejercicios, que he realizado, con algunos de estos materiales, y, tú notarás, si es que te, tomas, el tiempo, para revisar estos videos, que, los, los dibujos, o retratos, que he hecho, por ejemplo, con, con esta, con este lápiz sólido, tengo, algunos, que incluso, me he tardado, unos 5 minutos, 5, 6 minutos, y, también hay ejercicios, que me he tardado, hasta unos 40 minutos, y esos son, suelen ser, los que hago, con este, con estos materiales, con estas minas, más delgadas, o sea, nos da velocidad, la mina gruesa, desde luego, y, estos videos, ahora sí que, redundando, te digo, que los videos, normalmente, casi todos, los dejamos, o los dejo, en velocidad normal, o sea, que si me tardé, en hacer el retrato, unos, 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, o 40 minutos, lo que sea, eso es lo que va a durar, el video, y, también, a veces, lo ponemos, en velocidad alta, para quien le gusta, porque hay gente, a la que le gusta, ver, la velocidad alta, un ejercicio, en velocidad alta, pero yo siento, que tiene más, más, tal vez sea, más, de más provecho, a la persona, si le mostramos, el ejercicio, en su duración, real, algunos, de estos videos, están comentados, es decir, voy narrando, conforme voy trabajando, voy narrando, lo que estoy haciendo, con qué material, lo estoy haciendo, y bueno, algunas cosas, que pueden ser, o no necesarias, pero que, de alguna manera, pueden servirle, a la persona, al espectador, y, otros, simplemente, los dejamos así, otros ejercicios, los dejamos así, con su audio ambiente, se escuchan ahí, los ladridos de perros, los cantos, de los pájaros, algún, claxon, de los carros, o, como arrancan, las motocicletas, se escucha el ruido, que, a algunas personas, les puede parecer molesto, a otras, les agrada, les parece, bien, que esté, el ruido ambiente, entonces, ya sabes, si a ti te molesta, eso, pues, eso es lo que, lo que vas a encontrar, aquí en este canal, y también, de pronto, alternamos, subimos ejercicios, de dibujo, y también, de pronto, hablamos, digamos que subimos, un video de dibujo, y otro, hablando de, algún tema, que no tiene nada que ver, con dibujo, algún tema, de interés general, cualquier tema, de cualquier índole, incluso, a veces, nos llegamos a meter, con religión, con política, esos temas, escabrosos, espinosos, que, a veces, a la gente, le molestan, ciertas opiniones, pero, pues, para qué nos vamos a limitar, yo, normalmente, aquí, subo, videos de dibujo, y también, temas, que a mí, me parecen, interesantes, te recuerdo, que si quieres, o si te interesa, pues, puedes, seguirme, en mis redes sociales, o más bien, en las cuentas, que tengo, en las principales, redes sociales, las más, comunes, las más populares, y, también, en el internet, puedes buscar, mi trabajo, así como, arte bizarro cósmico, así lo encuentras, muy fácilmente, arte bizarro cósmico, es, en mis ilustraciones, pinturas, dibujos, eso, es lo que yo, normalmente, hago, y, puedes encontrarlo, fácilmente, si es que, quieres, seguirnos, o seguirme, esa manía, de, hablar a veces, en plural, como si fuéramos, varias personas, ok, gracias, por, la, atención, y, yo te saludo, desde, la ciudad de México, espero, comentarios, espero, puntos de vista, sobre lo que platicamos hoy, gracias. Gracias.